De comprar con el bebé y pasó la ambulancia, ya venía con las sirenas prendidas porque ya se la escuchaba. Yo me quedé parada a mirarla y después, cuando me di vuelta, pasó la camioneta y la chocó a la ambulancia. La ambulancia dio dos vueltas y quedó así como está ahora, en ese estado. ¿A qué hora fue? Dos y media más o menos tiene que haber sido. ¿Qué es lo que pudiste lograr? ¿Pudieron ayudar? Sí, salieron corriendo toda la gente, los vecinos. Gracias a Dios no había nadie en la calle, no había autos tampoco. Y salieron los vecinos a querer abrir la puerta de la ambulancia, que era imposible abrirla. ¿Cuántas personas habían en la ambulancia? En la ambulancia, cuatro creo que eran, cuatro o cinco, sí, cinco eran. Y los del auto eran cuatro. ¿Los del auto eran cuatro? ¿Cómo estaban los del auto rojo? Ellos salieron bien, porque el chango, al que manejaba, se le salió la bolsa de aire y él bajó rápido y sacó la nenita de atrás, una señora, y la señora de adelante no bajó, no sé por qué. ¿Puede ser que en la ambulancia haya habido una mujer anciana? Sí, había una viejita, sí. ¿Cómo la viste? Cuando abrieron la puerta, ella estaba allá, o sea, al costado bien de la puerta estaba ella. No sé en qué estado estaría, pero ella era una persona mayor. ¿Y el auto blanco, el Peugeot? El Peugeot es del vecino de allá del frente. ¿El vecino del frente? Sí. Bueno, ¿y cuánto tardó la asistencia? Ay, la verdad que no sé. No, no sé, ni si se me afrontaba en rojo o verde, la verdad que no sé. ¿Y no viste? No, no, no vi. No le presté atención a esos detalles, la verdad. Bueno, entonces, ¿ustedes ayudaron a las personas? Sí, con mi hermano, sí, con mi hermana. ¿Y qué es lo que vieron? ¿Qué sintieron? Sí, ellos se cruzaron a ver, ayudaron a los que manejaban la ambulancia. Los asistieron junto con los vecinos de allá del frente. ¿Qué es lo que lograron escuchar del chofer? Del chofer estaba mal, estaba mal. No quería hablar nada, no quería tomar ni agua siquiera. Y bueno, y el otro chico que lo acompañaba, sí estaba ensangrentado. Y la enfermera también estaba golpeada. Enfermera, creo que era, no sé, una chica joven. Creo que era enfermera. Sí. Y la señora que acompañaba a la anciana estaba bien, o sea, no se la veía golpeada porque se la vio caminando, digamos. ¿Cuánto iban atrás de la ambulancia? Tres, supongo. Sí, tres. Iban dos, el chofer y otro, y el acompañante, sí. ¿Cuánto iban cinco? Cinco en la ambulancia. ¿Y en el auto? Y yo logré ver cuatro. ¿Cuatro personas? Sí, el que manejaba y tres mujeres. Y entre ellas una niña. La Comisión Federal salta con más información sobre este tema. Adelante, Edu. Muchísimas gracias, Javier Bárbara. Seguimos en Entre Ríos y Pueyrredón. Ayer fue el hecho 14.30 y me preguntabas cuando nosotros estábamos haciendo el informe si había alguna cámara de seguridad. No la hay, por lo menos aquella que tiene que ver con el tema de la policía. Pero nosotros, tras una gestión, pudimos obtener las imágenes de lo que ocurrió realmente en la jornada de ayer, justo en el momento en que pasaban algunos automóviles y también pasaba la camioneta que terminó embistiendo a la ambulancia. Lo vamos a compartir porque son imágenes exclusivas. La tenemos, el único medio que está en el lugar, estas imágenes las obtuvimos hace instantes. Vamos a conocer cómo fue el accidente en la jornada de ayer. Bien, ahí estamos viendo cuando el vehículo, con el semáforo verde, la Duster roja, está pasando la boca calle, intenta frenar cuando ve la ambulancia. Ahí vemos el semáforo en verde. Está pasando, va el impacto y fíjense ustedes cómo la ambulancia da un giro total, que esto no lo habíamos tenido. El círculo rojo está marcando el semáforo en verde para la camioneta Duster, que está cruzando en este momento. Intenta frenar cuando llega la boca calle, lamentablemente impacta sobre la parte posterior de la ambulancia y la ambulancia da un giro sobre sí misma en aproximadamente 30 metros, que es lo que veíamos hasta terminar montada sobre un vehículo que se encontraba estacionado. Lo vemos de nuevo, semáforo verde, pasa la camioneta, ve la ambulancia, frena, pero no alcanzó para detener la marcha del vehículo y termina impactando contra la ambulancia. Lo vemos nuevamente, todavía más lento, 14, 21 minutos 40 segundos, cuando transita por esa esquina con semáforo en verde, pasa la ambulancia, se accionan los frenos de la Duster, pero lamentablemente toca la parte trasera de la ambulancia. Y allí el derrape de la ambulancia hacia un costado, el trompo y termina montada sobre el vehículo. Imágenes exclusivas de Multivisión Federal Salta, donde, bueno, sabemos ya, ciencia cierta, que la Duster estaba cruzando con semáforo en verde a una velocidad que podría ser de 40 kilómetros por hora, pero no alcanzó para frenar en la boca calle cuando advierte que circulaba a toda velocidad la ambulancia. Lo vemos otra vez, Gipara acciona los frenos antes de llegar a la Plata Banda, pero no alcanzaron para detener la marcha del vehículo y termina impactando en la parte posterior de la ambulancia. Semáforo en verde, reitero, fíjense ustedes que recién se va a poner en amarillo, una vez que se impacta, da el trompo y ahí se pone en amarillo. Recién cambia, tenía toda la prioridad de paso, digamos, este vehículo por tener el semáforo en verde. Pero la ambulancia, según testimonios que recién veíamos también, Edu, de una vecina del lugar, venía haciendo sonar su sirena, ululaba la sirena de la ambulancia. Lamentablemente, tanto la parte auditiva como la visual no se percibieron a tiempo para evitar este siniestro que dejó como saldo una persona fallecida, esta abuela de 92 años que estaba siendo trasladada en la ambulancia hacia el hospital militar. Adelante, Edu. Bueno, la verdad, y al video lo estábamos analizando, lo analizaba, por supuesto, el oficial de tránsito Luis Villalba, él es director de servicio, con él estábamos. Yo le consultaba, le decía, venía muy rápido la Duster, teniendo en cuenta que uno cuando ve que se abre el semáforo, pasan unos automóviles adelante y hay un pequeño espacio donde van a ver que hay dos jóvenes que vienen sobre la vereda y pasa la camioneta Duster y termina embistiendo a la ambulancia. Bueno, ¿cuáles son los temas de prevención? ¿Podía pasar la Duster? ¿Tenía que haber frenado? ¿La ambulancia tendría que haber frenado? Si venía en rojo, le vamos a preguntar qué pasa con todos estos temas y más todavía en el centro de la ciudad y acá, donde hay mucho tránsito. Oficial, gracias por atendernos. Bueno, usted vio el video, ¿no? ¿Venía muy rápido la Duster o venía a velocidad moderada? Bueno, aparentemente se lo ve que viene a velocidad normal. Tenía buena visibilidad para mirar a la ambulancia. Ajá. Supuestamente dicen que no traía encendida la sirena, la ambulancia. Bueno, por eso ocurre el accidente. Pero la visibilidad es buena de ambos lados. Las pericias van a determinar quién es el culpable. Y si es por la velocidad que traía la ambulancia, lamentablemente ocurrió eso. Lo que siempre se recomienda al ciudadano, cuando escuche una ambulancia, un bombero que viene en emergencia, siempre tiene que venir con la baliza, la sirena encendida. Y muchos conductores, a veces, por el exceso de volumen de la música, a veces no lo percatan. Ajá. Y ahí se producen, lamentablemente, los accidentes. Pero esas son las recomendaciones que siempre se hacen. Bueno, yo vengo por mi derecha, siento una sirena. ¿Para dónde debo tirarme? ¿Seguir por la derecha, frenar, seguir avanzando? Siempre tirarse para la derecha, porque el vehículo que viene con una sirena, con un pañuelo blanco, es porque viene una emergencia. Y la emergencia, la vía rápida siempre es la izquierda. Ahora, muy poca gente sabe de esto. ¿Se enseña cuando uno va a tomar un examen que un pañuelo blanco significa emergencia? Sí. Todos los conductores tienen conocimiento, aunque es bastante viejo esa emergencia, pero siempre se les recomienda. No solo el pañuelo blanco, uno puede venir con las luces encendidas, tocando bocina, ¿también eso? Sí, porque lamentablemente algunos lo toman de que este está apurado. Y lamentablemente a veces nos confundimos. Nos confundimos porque dice que está apurado y viene con una emergencia. Entonces, siempre en la calle uno tiene que estar preparado como conductor para las prioridades del caso. Ya sea una emergencia, una ambulancia, como vuelvo a repetir, un bombero, todo vehículo que trae una emergencia hay que darle la prioridad de paso y siempre en la izquierda porque es una velocidad que va rápido. La última consulta de mi parte ya lo pongo en el piso. Ahora, la visibilidad en este lugar es óptima. ¿Qué puede haber pasado? Porque se nota que no lo observa o no se da cuenta el que viene en la camioneta. Es buena, es buena de ambos lados, tiene buena visibilidad. Javier Bárbara, los escucha el oficial Luis Villalba. Oficial, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos en la mañana de hoy. Uno se pone a pensar, ¿no? Escucho una sirena, vamos a suponer que vamos por Redón, y escuchamos la sirena, no sabemos si viene de derecha o de izquierda, entonces frenamos antes de llegar a la esquina. Me parece que en este caso no se percibió directamente la sirena, no sé si, como decía usted Luis, que venían con el volumen alto, eso no lo vamos a saber, indudablemente. Pero desde allí, claro, pasando la boca calle, ya vemos que clava los frenos y evidentemente esto no determinó que se frene totalmente el vehículo. Tal vez un giro a la derecha de la Duster hubiera evitado el siniestro. Pero claro, en ese momento, fácil con el diario del lunes, ¿no? Pero en ese momento es un segundo, uno no sabe. Vemos que la ambulancia da un trompo, no vuelca la ambulancia, ¿verdad? No, se monta sobre un auto que está detencionado, porque le da aparentemente lo que se ve ya cuando está terminando de pasar la ambulancia. Claro, la ambulancia estaba terminando de cruzar la intersección de calle Porredón cuando da ese giro y en el final del giro termina montado a ese peullot blanco. Sí, así es. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto a las prioridades de paso? ¿Quién tiene el paso? ¿El que viene con el semáforo verde o la ambulancia en caso de hacer sonar la sirene con las balizas encendidas? No, la prioridad lo tiene el vehículo que viene con las luces encendidas y la sirena porque va en una emergencia. Ojalá tenga la prioridad de paso el que venga por la derecha. Claro. Y en caso de que no haya llevado la sirena, sí la baliza, pero no la sirena. ¿Pierde la prioridad? Y sí, porque ahí no sabe si usted viene en forma lenta o va deteniéndose porque si van las balizas encendidas, da esa prioridad, ¿no? Porque la ambulancia tiene que encender la sirena porque es una emergencia. Seguro, seguro. Bien, bueno, esto, ¿quién lo determina finalmente la responsabilidad? ¿Interviene también la parte del seguro? Primeramente los peritos. Cuando se hagan las pericias, ahí va a determinar quién es el culpable. Y bueno, ya las compañías del seguro adaptarán las medidas de Coyocón. Bien, bueno, a la espera también de los resultados de criminalística y de la policía de la provincia que trabajó en este siniestro vial que ha marcado la tarde del domingo prácticamente porque ha sido realmente un impacto impresionante. Lo seguimos viendo en pantalla, le contamos cómo circula la Renault Duster. Ese intento de frenado no logra frenar del todo y termina colisionando con la ambulancia que da el giro y termina montado arriba de ese vehículo que se encontraba estacionado. La noticia también, lamentablemente, la paciente que circulaba en la ambulancia perdió la vida. ¿Se sabe si la paciente venía en un estado crítico o puede haber fallecido antes de que se produjera este siniestro? No, esa información no la tenemos nosotros. Le agradecemos, le agradecemos igualmente.